bueno bienvenidos nuevamente entrevistas con estereofónica hoy es un placer tener a esta banda con nosotros no anda que desde 1998 hasta hoy están dando guerra y literalmente dando guerra cuentan con disco de oro en colombia por ventas nominaciones a grammy latino ganadores de un montón de premios y creadores del festival vive el planeta creo que con esta introducción ustedes ya saben de quién estoy hablando nada más y nada menos que doctor crápula y casi bienvenido a estereofónica digo mi hermano cómo estás cómo van cómo van todos bien muchas gracias cómo van las cosas por allá bien pues acá viendo llover un poco un poco como con todo el asunto del paro y de la reforma y toda esta vuelta que tiene uno un poquito así como medio sacado de onda pero pero poniendo la actitud a todo igual estamos lanzando disco y eso nos tiene fe eso es lo que nos tiene acá bueno pero antes antes de hablar de porque tengo en el tintero esas dos esas dos cuestiones las vamos a hablar un poquito más adelante pero hablemos que ustedes han tenido un sonido muy característico con profundas raíces en el scan el funk en el escapón han pasado por cumbia reggae salsa y ahora los han catalogado como rock mestizo como define casios como definiría casios el sonido de la banda doctor crápula uy es cada cada vez se hace más difícil como que en algún momento o sea hace unos años cuando hicimos el disco animal para mí era rock mestizo ya en este punto ya no sé en qué lugar del sancocho estamos creo que hemos sido y siempre seremos una banda de rock pero somos latinoamericanos y estas raíces no sé mejor dicho no las puede negar están en la sangre están en nuestra idiosincrasia en nuestra manera de componer y por eso ahora nos salen cumbias nos están saliendo cumbias nos están saliendo merengues no sé estamos como en un como buscando otras otras otros lugares a los que no habíamos ido y también volviendo a otros lugares comunes del pasado que que queríamos recordar claro que sí bueno entremos en materia entonces estamos estrenando el décimo trabajo de la banda se llama calle caliente está recién salido del horno haremos un poquito el proceso de creación de este algo como se formó ustedes lo hacen de manera colectiva cada uno trabaja por su cuenta después lo juntan cómo funciona ese proceso contémosle a la gente un poquito nosotros desde desde hace más de 10 años como más o menos desde el 2008 decidimos que que la creación de doctor crápula iba a ser siempre colectiva para evitarse un pequeño problema que se llama derechos de autor y esos derechos de autor y todas esas cosas que se recolectan por por ese tipo de esas regalías que se generan decidimos que fueran iguales para todos pero de la misma manera todos tenemos que estar en la creación para que se sienta así y así nos quitamos un peso de encima y no y dejamos de tener problemas por ese lado y desde ese momento comenzamos a crear siempre en conjunto siempre los cinco y este disco no fue la excepción pero si cambiaron varias cosas digamos como el acercamiento hacia las a la creación esta vez fue nos reunimos los cinco como ensayar ya veníamos hablando mucho de de la temática que queríamos manejar con el disco que era latinoamérica queríamos que que la gente cuando lo escuchara se sintiera en la calle latinoamericana se sienta lo que uno siente cuando está en bogotá cuando está en méxico cuando está en buenos aires en lima en santiago que sienta como ese ese calor latinoamericano y ahí empezamos empezamos a hacer jams con con ritmos y básicamente hicimos unas estructuras muy básicas de las canciones y con esas estructuras básicas ideas líricas muy muy como de borrador nos fuimos para el estudio y en el estudio si le metimos como ya o sea fue nunca lo habíamos hecho así generalmente como que llega una letra y luego alguien con una guitarra un piano pone una armonía y ahí se desarrolla la canción esta vez fue como muy diferente muy desde las máquinas de sergio de sonidos de utilizar otro tipo como de referencias y y esto fue el producto de eso de una experimentación y de ganas de conceptualizar todas esas ideas ok casi es que trae diferente o similar a las otros trabajos anteriores de la banda los trabajos en ese momento se me viene a la casa el súper famoso bombea o amazonas que trae diferente o similar a estos otros trabajos en este nuevo trabajo bueno nosotros sentimos que este disco se se asemeja bombea como en yo lo defino como en el calor como en esa onda ese esa esa efervescencia latinoamericana que tenemos solo por ser latinoamericanos y lo veo como como con ese sabor pero pero con la madurez de de una banda que lleva más de 22 años haciendo música entonces es como las dos cosas que definen este disco con una sabrosura latinoamericana con mucha conciencia y con y con mucha experiencia ok en este trabajo hay dos colaboraciones muy poderosas que que pues específicamente a mí personalmente me gustaba mucho y una es con los caligaris que así es el amor cuéntanos un poco cómo fue trabajar con los caligaris si ya habían tenido la oportunidad o cómo fue ese proceso con los caligaris ya venimos andando desde hace mucho rato creo que nos conocimos en méxico hace muchísimos años ellos están en una firma autógrafos y bueno por ahí en medios de comunicación siempre nos cruzamos y en los conciertos creo que abrimos un concierto de escape juntos o algún tipo ese ese tipo de gira por ahí siempre la carretera nos unió y nos volvimos amigos y nos encontramos en europa nos encontramos en méxico tocamos juntos en colombia y pues ya ya somos ya somos conocidos de hace rato y cuando hicimos así es el amor salió una canción de una onda muy argentina muy muy como cuarteto de córdoba que es de donde ellos son y es un género de allá entonces que es como un cumbia merengue una vaina así entonces una muy caligari no exacto entonces fue como lo primero que se vino a la mente fue como oiga que chimbas y los caligaris se jalaran una un un featuring acá en esta canción oiga como mario háblese con usted que habla con raúl hágale entonces mario quedó con la misión se las cantó justo cayó la pandemia en ese momento y ellos hicieron una colaboración en ese momento como muy cruda básicamente los cantantes cantaron con el celular y nos mandaron esa colaboración porque en ese momento la idea era sacar el disco muy rápido ya con el con el andar de la pandemia como que todo se puso en pausa y ya después logramos como bueno ya ahora si hay tiempo ya nos estamos movilizando ya podemos ir a los estudios ir a un estudio o se crearon estudios en las casas de los músicos que fue como el común denominador de la pandemia en los músicos y y ahí ellos ya hicieron una colaboración más profunda volvieron a grabar las voces se grabó un brazo grabaron unos apoyos y ya ahí ya hubo como mucho cariño en la colaboración o sea se nota que le pusieron mucha onda a la canción y ya fue la verdad es un match como no sé algo como que tenía que pasar como es como era demasiado lógico y y sonaba ahí entonces salió muy muy chévere casi es la otra colaboración que me pareció súper poderosa que además tiene mucho que ver la letra con lo que está pasando en este momento coyuntural de nuestro país con con el tema de las marchas y todo esto ese es no disparen con ahmed eid de bucajar el alemán esta esta fue como un abrebocas de lo que venía a ser este álbum que salió en septiembre del 2020 no como fue esta colaboración con con ahmed y otros amigos también de de la carretera a bucajara los conocimos porque los invitamos al festival vivo al planeta los conocimos un poquito en alemania en en las giras que hacemos y ellos vinieron a a colombia y ahí nos volvimos muy amigos nos volvimos cercanos estuvimos en medellín estuvimos en tunja estuvimos por varios lugares de bogotá tocando y y luego ellos nos invitaron a una gira en europa y estuvimos con ellos giramos la pasamos muy muy bien estuvo muy muy chévere esa gira y cuando hicimos no disparen nosotros ya sabíamos un poco como el como el background de de amed que es de origen sirio y que también tuvo que dejar su país de origen por asuntos de desplazamiento y y la idea fue como invitarlo a que contara un poco como su su manera de ver como las problemáticas la problemática que vivió él y los problemas que tuvo y de por qué le tocó irse de de donde nació y y la canción pues ya es es como una una radiografía de lo que vivimos en en noviembre del año pasado y de lo que ya veníamos viviendo de las manifestaciones de un poco como de los de la muerte de dylan cruz y de toda la gente también que salió a marchar un día y no volvió a su casa y una frustración gigante y ahí nació no disparen y y se creó este espacio en donde en donde canta amed y fue eso fue como como contar una historia contar otra otra visión de 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 unas problemáticas similares pero en otro lugar del mundo ok bueno para nadie es un secreto que de autocrápula es son activistas en temas sociales y medioambientales así así son las letras de sus canciones también lo hacen de manifiesto por ejemplo de la que estamos hablando en esta colaboración y ayer precisamente los vimos con marchando con otros artistas no qué opinan del papel de los artistas en estos temas si se deben involucrar o no en temas políticos y ser activistas o no y qué opinan de los que no toman partido yo 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 digamos que esta respuesta aunque no sé si hablar por doctor rápula pero sí como casios ok yo siento que los artistas sí deberían tener un papel sí deberían tener un rol porque digamos que lo que está pasando no es un asunto de partidos políticos y eso sería bueno como que una cosa es ser político y otra cosa es tomar partido en una situación que está afectando al pueblo colombiano o sea acá no están saliendo a manifestarse tres personas acá tenemos que ya colombia no es como en como hace un año que estábamos como en una guerra entre uribistas y anti uribistas acá ya es todo el mundo acá es toda reforma y todo lo que está pasando y todas las decisiones del gobierno nos están afectando o sea desde papás mamás hijos uribistas petristas los del centro los de baja a todo el mundo entonces la función del artista no es poner un lado político si nosotros decidimos hacerlos es nuestro pedo pero el artista si debe estar es con su gente y dar voz de aliento y apoyar y mostrar un poco como de 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 simpatía por la situación y dar me entiendes no hay que ser político porque pues hay 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 artistas que no nacieron con esa onda pero 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 mostrar simpatía si me parece necesario además porque necesitamos de de las voces de todos para para mostrarle al mundo que no estamos pasando un buen momento y que nuestro gobierno está pintando las cosas como no sólo mejor dicho estamos claros en que las vainas no están bien y y entonces ahí es donde yo digo no no es de partidos políticos es de este es de empatía en la palabra empatía porque puede volverme un poquito a calle caliente y hay algo que me llamó la atención y es que nico cabrera el baterista de ustedes hoy que produjo el disco que tal es trabajar con nico como productor no pues es como es como trabajar con un hermano que llevamos mucho tiempo mucho mucho tiempo trabajando juntos nico siempre ha sido pseudo productor de roco de de doctor crápula digo seudo es porque siempre está ahí así tengamos un productor siempre ha hecho parte de los procesos de postproducción y preproducción de los discos y digamos que ya en un punto nico siempre está ahí entonces comenzó a producir en un momento en donde no teníamos productor no sabíamos si usar o no esa figura y nico pues simplemente lo hizo porque es como su función dentro de doctor crápula y ya venía produciendo los los eps anteriores que hicimos que se llaman subele el volumen y ya en este sí se mandó de frente y él era el que estaba a cargo pues de todo él estuvo a cargo de toda la producción en el estudio escribiendo con mario cuadrando las palabras cuadrando todas las ideas de sergio que es una tonelada de información que votaba todos los días en el estudio mandaba samplers mandaba loops y nico es el que organizaba con nuestro ingeniero que es francisco castro entre ellos dos le dieron forma a sonora y creo que hizo un trabajo impresionante yo soy soy muy fan de nico porque él es también productor de mi proyecto solista pero sí creo que es un productor demasiado completo porque en la parte de ser un gran músico es una persona también que puede dar un paso atrás y mirar las cosas en una perspectiva más amplia conoce de los ritmos es baterista también toca guitarra entonces sabe un poco de las los lenguajes y y es muy es muy apto o sea es un productor además si ella lleva mucho tiempo produciendo bandas y artistas sólo que siento que ahorita es como en donde están su en su momento culmen como productor ok buenísimo creo que ahí llegó sergio que estaba lejos a ver si lo podemos meter a la conversación una entrevista en méxico y me demoré un poco discúlpenme la demora pero qué bien que estés acá estábamos hablando con casio está la última pregunta que le hice fue que tal la quiero repetir a ti es cómo cómo fue trabajar con nico cabrera como productor quien es el baterista de ustedes bueno con nico yo yo ya pues yo pienso que nico llegó está en un punto bien especial porque después de haber estado siempre detrás de las producciones de los discos anteriores de doctor crápula de haber agarrado más experiencia produciendo otras bandas yo tuve la experiencia ahorita de por ejemplo él y yo hicimos ahorita la musicalización para una serie de unos de una serie de niños de dibujitos animados yo creo que él ya tiene muy claro todo ese concepto y tal vez así como le alcancé a escuchar a germán creo que él está también en uno de sus mejores momentos un tipo con una cabeza impresionante y que y que además sabe muy bien hacia dónde dirigir doctor hacia dónde llevar a doctor cápula y hacia dónde potencializarlo además porque hace parte de doctor crápula no ok bueno sergio y casi es que viene para doctor cápula que que proyectos tenemos y tienen otros fiturins no sé geeks que tengamos cuando la pandemia nos deje que que viene para doctor crápula sergio por favor yo ya hablé mucha caca bueno que viene para doctor crápula para doctor crápula vienen dos festivales dos festivales nuestros de hecho en medellín y en bogotá el festival se llama viva el planeta todavía no está muy claro si si va a poder ser medio presencial medio por la red o solamente por por streaming viene una edición de lujo de de este álbum que estamos sacando que se llama calle caliente vamos a sacar pues porque es de lujo porque todavía no hemos sacado todas las colaboraciones que hicimos para este disco y la idea es que a final de año lancemos el resto de colaboraciones que no hemos lanzado vienen colaboraciones de chile vienen colaboraciones de brasil entonces eso va a estar bien interesante va a salir más o menos a mitad de año seguimos con nuestro proyecto paralelo que se llama doctor crápula for kids y es y en esto estamos trabajando desde el año pasado desde que arrancó la pandemia bien ya hemos hecho un par de canciones y la idea es hacer más canciones este año entonces vamos a seguir sacando canciones y si yo todavía tengo fe si la pandemia no lo permite si 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 toda esta locura no lo permite tal vez el próximo año volvamos a hacer una gira por alemania pero pues todo depende de toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo no entonces de repente si lo logramos pues hay algo ahí ya planeado para para enero febrero el próximo año perfecto ya que tocaron el tema del planeta contémosle un poquito la gente que consiste ese festival que si no estoy mal está funcionando desde 2012 gracias a ustedes si el festival viva el planeta nació 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 en el dos mil doce con el lanzamiento del disco del mismo nombre por eso viva el planeta y queríamos hacer como un gran gran lanzamiento invitamos un montón de amigos vino una banda de méxico que se llamaba se llama porque rama tocó una persona de eeuu que se llama el jury y bueno un parche brutal de repente es de medellín y fue como y unimos varias cosas en deportes extremos en lugares para comer porque en ese momento como que los grandes festivales que vemos hoy todavía no estaban andando como hoy bueno como hasta antes de la pandemia y ahí nació el festival y le dimos lo fuimos formando como un festival que se convirtiera en plataforma de nuevos artistas colombianos de artistas reconocidos internacionalmente en sus países pero no en colombia y un lugar también para para seguir trabajando en toda darle fuerza a todas las ideas en pro del medio ambiente en ideas que nacen desde alcaldías gobiernos estados personas naturales de todo toda la gente que haya querido como como colaborar y poner su granito de arena desde desde generar energía utilizar energías más limpias o simplemente ideas nuevas o como uno como un simple y vil ciudadano puede colaborar a la vida todo este tipo de cosas integrarlas en un solo festival y este año pues ya hicimos una primera versión del festival viva el planeta 2020 pandemia en streaming ahora queremos volverlo a hacer pero la verdad es que la situación de salud no nos lo está permitiendo la idea era hacerlo presencial para una cantidad pequeña de personas y digamos la idea en bogotá es darle apoyo impulso a las bandas locales entonces este año son bandas bogotanas solo bandas bogotanas y se realizó una convocatoria para escoger a dos bandas emergentes que harán parte del line up del festival y en medellín también vamos a escoger otro par de bandas emergentes para el festival de medellín que también es como apoyo a los artistas de medellín entonces el festival lo vamos a hacer lo vamos a llevar adelante porque es una iniciativa muy bonita y y medellín pues nos nos da la mano y nos dice que que lo hagamos que mostremos esa parte porque hay que apoyar mucho la cultura en estos momentos tan difíciles y es una de los de los sectores más afectados por la pandemia y bueno en bogotá fuimos parte fuimos ganadores de una beca para poder realizar el festival con idartes y ese es básicamente el festival este año estamos aporreados duro pero seguimos adelante si no estoy mal sergio tiene ahí atrás el tigre o el jaguar de viva el planeta no 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 es pero se parece cierto se parece se parece este es un tigre ahí que que alguna vez que estábamos de concierto en medellín me fui ahí de a mirar como arte que había en alguna almacén alternativo y terminé comprando lo de lejos se parece bueno muchachos al ahí han pensado de pronto en hacer el festival en internacional en en otra locación pero ya colombia sí claro llevamos un buen rato golpeando puertas en méxico el festival estado a punto de hacerse en méxico porque la idea es muy buena la idea es muy atrayente pero pues todavía no lo hemos podido concretar hacer el festival pues no es no es tan fácil no es barato pero siempre nos hemos dado como la la maña de sacarlo adelante como salga en los momentos más difíciles no importa la gente lo que hemos sentido es que las bandas quieren tocar o sea estamos en un momento tan difícil que pisar un escenario es algo es algo que honramos demasiado y que nos hace una falta increíble tener la oportunidad de hacerlo es un honor entonces todas las bandas estamos detrás de eso eso es la energía y el motor que nos mueve para seguir haciendo el festival y ojalá el festival pueda llegar algún día méxico como lo hemos soñado en este momento todo se retrasa pero ojalá en méxico en perú en no sé me lo sueño estuvimos estuvimos en alemania también golpeando puertas no golpeando puertas porque hubo un interés también por hacer el festival allá qué tanto se mueven estos temas medioambientales en nuestro país y hay acogida de las de las sobre todo la gente joven pero digamos que los adultos y eso o hay una onda en estos temas o no yo creo que está empezando a aprender no se está dando cuenta que empezar a reciclar es importante se está empezando a dar cuenta que cuidar el agua es importante por ejemplo nosotros hace fue 2019 también estuvimos por ejemplo en una gira por toda la cuenca del río bogotá justamente hablando de la contaminación y el importante que es empezar a cuidar nuestros hábitos desde la casa no que es importante no echar el aceite en el zinc de lava platos que es importante reutilizar ciertos tipos de agua bueno y yo creo que lo que hemos recorrido y lo que hemos visto la gente cada vez es un poquito más consciente que que pues que el planeta se nos va a acabar en cualquier momento y que si no y que si cada uno coge su granito de arena y lo aporta en este momento pues vamos a estar en en situaciones más complicadas de las que ya estamos entonces yo siento que a raíz de que nosotros hemos estado muy involucrados en todos estos temas nos hemos empezado a dar cuenta que hay viene toda una nueva generación un poco más consciente y preocupada por el medio ambiente y serigido de doctor crácula quienes están estrenando un cañonazo que se llama calle caliente que vamos a estar muy pendientes de ustedes de todo ese nuevo trabajo y lógicamente de todo ese activismo en cuestiones sociales y medioambientales muchísimas gracias por estar con nosotros en esterefónica diego a ti mil gracias muchísimas gracias está está muy bien diego muchas gracias gracias por el espacio y a toda la gente invitarla a escuchar calle caliente que nos cuente cuál es su favorita esté pendiente de la red de doctor crápula bien el festival y bueno a manifestar los amigos que estamos en una situación compleja así es así es diego muchas gracias por la invitación a ustedes muchísimas gracias vale chao chao